Finalmente, anoche una búsqueda infructuosa de una persona. Por ser presunto autor de un feminicidio, una comitiva fiscal policial estaba buscando anoche a Juan Isaías Aranda Taboada, de 33 años, mediante allanamiento de vivienda en la zona de Guarambaré, pero lógicamente no pudieron ubicarlos. Y ahí la lluvia, mira, ahí ya arrancamos con la lluvia en Guarambaré. Aranda Taboada sería el responsable de la muerte de su pareja Rita Belén Rodríguez, de 33 años, que se produjo el pasado 2 de septiembre en el asentamiento Guadalupe de la compañía Luzunú de Guarambaré. En principio, la muerte de la mujer era por un suicidio, pues presuntamente se encontraba una piola atada por el cuello, ahorcada supuestamente. Pero los familiares pidieron hacer la necropsia y, lógicamente, la exhumación del cuerpo, después de la necropsia, y el doctor Pablo Lemir confirmó que Rita Belén fue asesinada de la peor manera. Golpes en el tórax, a ver sangre en la parte interna, todo completito. Cuábulos. Exactamente. Y supuestamente su pareja le bajó de la viga, le llevó hasta el hospital de IPS con la soga presuntamente en el cuello, era como aparentemente para indicar que se trataba de un suicidio. Rodolfo, ¿y fueron los familiares los que pidieron la exhumación del cuerpo? Sí, porque después ya intervino la fiscalía de ICI Sánchez en este caso, ¿verdad? Ella intervino y, precisamente, con su intervención, los familiares pidieron la necropsia, se hizo la exhumación y, a través de la necropsia, se pudo confirmar que no fue suicidio, sino que se trata aparentemente de un feminicidio y, lógicamente, el primer buscado es la pareja de esta mujer que falleció de esa manera, sí. Y agradecemos también a la fiscalía de ICI Sánchez, ¿no? Hizo la guanta anoche por la lluvia, le llamamos porque ya se iba a retirar la comitiva policial-judicial. Aguárdenos que estamos llegando más o menos por la lluvia y por el camino, sí. En camino. En camino, estamos en camino. Fue una mujer joven también, ¿verdad?, en este caso. ¿Eh? El caso de una mujer joven. 33 años, ambos, ¿verdad? Tanto el presunto feminicida como así también la víctima en este caso, ¿verdad? Hubo que sumar el cuerpo para corroborar lo que decía la familia de ella. Sí, la familia no creyó tanto en que se haya suicidado, ¿verdad? Entonces, por eso se pidió la... ellos pidieron la necropsia. Y él está desaparecido. Él está desaparecido. No se le buscó en tres viviendas. Supuestamente tenía información la policía, tanto también que estaba en el sitio, pero no se pudo ubicar, no se le pudo ubicar a esta persona. Daisy Sánchez, agente fiscal. Estamos acabando de terminar en los tres lugares que allanamos hoy en busca de este señor Juan Isaias y no hemos dado con su paradero. ¿Qué pasó según la historia, al menos, cómo viene la mano? Bueno, es una joven que aparentemente, primeramente se hizo el procedimiento, quedó como un suicidio por los antecedentes que teníamos, pero luego se realizó la necropsia y ahí se pudo constatar que tuvo un traumatismo del tórax con hemorragia interna y a consecuencia de un golpe provocado por un tercero, probablemente provocó su muerte. Entonces, se pudo prácticamente ya constatar que ella fue víctima de feminicidio por parte de su pareja. ¿Y llegó al Ministerio Público a allanar estos lugares? ¿Se tenía información? Se tenía información, se le ha visto por estos lugares. El abogado también de la familia, informaciones del mismo hermano que supuestamente la han visto por aquí. También se ha hecho el trabajo, pero bueno, no pudimos dar. Son parientes de ellos en las tres viviendas. De hecho, él ya cuenta con una orden de captura, ¿no? Así mismo, orden de detención. ¡Gracias!